Saludo Javi desde el baño ¿Cómo que desde mi baño? Hola Gaimar ¿Cómo estás? Hola Gaimar Lo peor de todo es que tengo el baño acá no más Vamos entonces con Lili Con la Lili Roquefort Azuka y Kazama Un día, la noticia del torneo para decidir la siguiente cabeza de los Mishima Zaibatsu ha llegado a Lili's ears No empieces el nombre de su rival Desobedeció a su padre Y fue a pelear contra la Azuka ¿Vas a ver lo que vas a ver Azuka? Oh my god, esto va a ser épico Papus Hola The Master, bienvenido bienvenido La cara de Lili y de Domen son bastante parecidas Si, confirmo Uy no, te trajo a su gato No permitiré que me excites de nuevo vieja sabrosa Te trajo al gato Vamos entonces con la Lili Roquefort Contra el Leroy No permitiré que me excites de nuevo vieja sabrosa FU4G quiere solo agarres Ay la coña Para que no me acuerdo ni como jugar este juego Para No, como se hacían los agarres Ah ¿Me esperas Leroy? Gracias Porque no me acuerdo como se hacían los agarres Uy, eso no era un agarre Perdón Ah, el perro lo ataca Como eran los agarres No me acuerdo como eran los agarres eh Pará, pará Tiempo fuera Tiempo fuera Tiempo fuera Ok, lo tengo Me va a vapear, este escarrador se esta perdido A puro agarre De los pelos De los pelos De los pelos Tiempo Ahí esta el trexito Vamonos Bien Ahora si a pelear Let's fight Au Deja que me acostume Oh, tremenda patada Deja que me acostume la Lili Y tocamos patada Vamonos Bien De los pelos Vamonos Vamonos No se lo digas a mi padre Yo te digo El especial de Lili La finalización es muy parecida Al límite de Tifa Uh, no Las Zucanitas Vamonos Saludos para todos, bienvenidos Ok 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 Que buenisimo porque Los golpes de Lili son tan raros Pará, King Mirá, mirá, mirá esa patada baja Como fue Bueno Ya 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 me empezó a adivinar, eh ya ya me empezó a adivinar, ya me empezó a adivinar ¡Ayy! ¡Qué malcomo, los gatitos! ¡Ese es feo de habituario, demonios! ¡Bien! 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 ¡Hola, Dead Sec! ¡Bienvenido! Lee tiene un estilo muy raro de lucha Es como baile Es como mano Simular a Manon de Street Fighter Un tecito Un tecito Uh, contra el trapo El de Leo ¿Leo será hombre o mujer? Opiniones Opiniones ¡Pero mi patada! ¡Bailar! Es un trapecio No tengo nada más Es la pantorrilla Che, me está gustando mucho su... Su gameplay, eh ¡Pero mi patada! ¡Uhhh! ¡Esto es una patada, literal! ¡Que es lo que es el doido! ¡Mira! 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 Increíble, eh ¡Para, loco! ¡Olé! Suki Que lo huevo Otro tecito Tecito Muy bien, muy bien Lo digo porque Leo Supuestamente hay un rumor de que el nombre real es Eleonor Te convertirás en el pirata de la rota de azúcar Vámonos, vámonos Bienvenidos todos Bienvenidos todos los que no saludé Hablen para que así no salude Porque se me pasan los comentarios Y más si estoy peleando Me va a ganar Es el prota, no te vale El prota tiene poder Me va a ganar A menos que le pegue El hit Con el race incluido No, fallé F, F, F Hola, Ariste de Guaman Bienvenido Buenas noches Veníamos bien hasta la stage 4 Las patadas de Lili son muy buenas Lo agarré Lo malo es que ya me quedé sin race La música le da poderes Buenas, Manuel Bustamante ¿Cómo andamos? Bienvenido Me cago Mori Ahí, Luz No, está bastante fuerte el Jin Es que es el prota, no se vale Tiene poderes Ahora Bien, Lili, bien Me mata porque se levanta dando patadas Eso, eso es buenísimo Lo agarré Porca Caje Perfecto Correcto Caje 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 Pac Caje 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 Get ready for the next battle Get ready for the next battle Vamos contra Hinako Digo, contra Azukas Contra Himeco Saltemos cuentas Mira ese ataque El ataque es buenísimo Mira Ah, uno bajó las piernas Bien, bien Bien Bien, bien Golpe, golpe, golpe Abajo Pero las piernas de esta mujer son impresionantes Dios mío En todo sentido Es increíble Mira, mira Me encanta, me encanta su modo de pelea Espectacular, espectacular You are the champion Me gustó mucho Lily No sé si hasta me gusta Es el personaje que más me gusta Le sacan fotos y posas Un mundo mejor Está hablando Chuyo pose Chuyo pose Chuyo pose Uy, ese traje Buenas noches, Maître Leroy Los discursos me hacen siempre nerviosa Hola, Juli, bienvenida Parece que estoy destinado a que me gusten las chicas que les gustan los gatos Es expectativo En fait Je n'étais pas vraiment intéressée par le poste No hablo con pobres Fuera No hablo con pobres No me toques, pobre Maldito pobre Premillo Muy bien, muy bien ¿En qué estábamos hablando? Qué olly F Ni modo, toca aceptarlo No me queda otro agnobo Me parece que sí, eh Bien Bien Bueno Espero que lo hayas disfrutado, celulítico Espero que lo hayas disfrutado Ahí ya tenés tu Tu arcade de la Lili